¿De aquel lado de la línea, por favor? La línea está, la roja está de aquel lado. Sentimos una explosión, yo estaba en el cuarto cuando se escuchó un golpe, salí y estaba el humo y todo. Nada más fue eso y los cristales empezaron a caer todos. Se escuchó como un movimiento. ¿Fue algo normal? ¿Fue algo muy fuerte? No, fue algo muy fuerte. Sí, fue algo muy fuerte. Pues como una explosión. ¿Qué tanto cree usted? O sea, ¿qué tanto le impresionó? Pues no, pues bastante, bastante. La vas a destruir como que bastante espantada. ¿Estaba usted con sus niñas? Con sus tres hijos. Con sus tres niños. ¿Qué le afectó a usted? O sea, aparte de lo emocional, obviamente. Pues todo, mi casa. ¿Qué le pasó a su casa? Todo está destruido, el patio está destruido y todos los cristales y todo. Ahorita está inhabilitable menos. ¿Sí? Sí. ¿Cristales? Todo, puertas, todo. ¿Y a cuántos metros está usted de la explosión? Como, he pesado dos casas que serán unos 20 tal vez. ¿Y qué pensó usted en ese momento? No, no, la verdad no sabía. Yo dije, pues aventaron algo a la casa. La verdad. O explotó el boiler, no sé. No sé ni qué pensé. Sí, no estaba pensando. ¿Sabía usted si vivía alguien en ese IBM y se encontraba dentro? Sí, la verdad, la verdad. O sea, sí vi que había gente que empezó, pero acababan de llegar, no tenía mucho, entonces no. No, como estoy yo siempre encerrada con mis hijos, la verdad, no, nada más sabía porque había los coches, pero no, desconozco quién es. Muy amigo. Me decime... Concluidó... No, 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 no. No, 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 no. No hay mucho más.